Información de lo que ha ocurrido en ese sector y en este momento vamos a hablar del traslado de las personas que resultaron con quemaduras, fueron llevadas a la emergencia del hospital Roosevelt. Los bomberos voluntarios están dirigiendo a la emergencia del hospital Roosevelt de una explosión de una cohetería en Cerro Alto, en San Juan Zacatepeque, en Llano de la Virgen, en San Raimundo. Son trasladadas estas dos personas con quemaduras de primero y segundo grado, de acuerdo a la información que se tiene, una explosión de esta cohetería, toda indica que han manifestado que se preparaba todo el material, toda la producción para fin de año, cuando se prendió en llamas uno de parte de los fuegos pirotécnicos. Acá usted lo lleva en sus imágenes, en este momento de Juan Carlos Calderón, donde una de las mujeres están descendiendo de la cohetería, que se prendió en llamas y que explotó y que aún continúan trabajando. Acá es la segunda persona, es un hombre que se está subiendo, usted puede ver los brazos aún con pólvora y también otra de las que la acompañaban son parte de las escenas que usted lleva en su pantalla en este preciso momento. Quienes tienen quemaduras ante esta explosión en una cohetería, como ya hemos manifestado en San Raimundo. Vamos a estar a la espera, si han identificado a estas dos personas, un hombre y una mujer, quienes resultaron con quemaduras, como repetimos, de primero y segundo grado, de acuerdo a la información que se tiene por parte de familiares, quienes están dando información en este preciso momento a agentes de la Policía Nacional Civil, acá en el ingreso de la emergencia del Hospital Roosevelt. Para médicos de la ambulancia, este 28 brindaron soporte de vietal avanzado, dos personas, siendo ellos Jerónimo Pixtún, de 24 años, y Zayda Rubic, de 18. Ambos fueron ingresados a la emergencia del Hospital Roosevelt en estado delicado. Cabe resaltar que en el lugar aún continúan las labores de búsqueda y rescate, porque según los sobrevivientes, hay personas que quedaron bajo los escombros del edificio. Continúan las explosiones, hay que recordar que son varios los juegos pirotécnicos que se mantienen en la bodega y parte de ese lugar, y es por ello que continúan trabajando. Acá aún sacan ya las camillas de estas dos personas que fueron trasladadas hasta este lugar, como he repetido, y en este momento continúa todavía la labor por parte de los bomberos voluntarios. Gracias por ver el video.